Ay, 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 que ponga en media que yo me toque Ayer yo me hiciste la goza de Ciencín Y en una de sus cenas solitaria Un hombre se encontraba arrochado Cuando al redentor quedaron piedad de mi vida que se dio por Mas cuando me miró a mí se abalanzó Y como está en la rosa y recordarla Escucha triste y maravilloso de confesión Aquí lo condenando a muerte estoy Yo tuve que matarla, aún sé que quise amar Al ver la cosa amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos de la paz me quedan ya para respirar La silla lista está La camarada a mí, a mí pobre viejita Que no se esperara estar Que entreguen este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al ver la cosa amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Oye Saludos allá en Colombia Toda la parte de la costa Al maestro Alexia Costa A quien conocí en el 2003 En un concierto Chévere me dejó tocar su piano Minutos de la masilla ya para respirar La silla lista está La camarada a mí, a mí pobre viejita Que no se esperara estar Entreguen este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al ver la cosa amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré Bolero, te amo ¡Arriba que salve! ¡Téjame arriba para mí, ponce ya!